Santa Fe cuenta con un árbitro internacional de ajedrez, lo que brinda jerarquía para la región de cara a las próximas competencias. El árbitro de ajedrez lo que hace es controlar el juego en sí. Parece que fuera algo que no nos llama la atención decir un árbitro de ajedrez, pero se controlan muchas cuestiones. Dentro de eso es el buen juego, el buen clima, la cortesía entre los jugadores, muy importante. Eso enseña muchísimo que la persona reflexione, piensa solamente en su partida, que el otro jugador no lo moleste, que se cometan los movimientos legales. Generalmente los jugadores principiantes o iniciales siempre están moviendo las piezas como no se debe, entonces uno los tiene que estar corrigiendo. Es parte de la enseñanza y en las competencias son infracciones, entonces uno está controlando eso. Y después cuando el juego culmina o está en la culminación, controlar que la partida termine como se debe, los finales son muy importantes porque entran los apuros de tiempo, como han visto que se utiliza el reloj. Entonces el jugador tiene menos tiempo para pensar y está en la posibilidad de cometer algún error y el árbitro tiene que estar presente, más que nada en las competencias de alto nivel, donde los jugadores están peleando por a lo mejor una norma de título o por subir el ranking internacional que ellos tienen. Entonces uno tiene que estar controlando todas esas cuestiones que tiene el juego en sí. ¿Cómo comenzó tu vínculo con el ajedrez? ¿Por qué hoy en día trabajás y además dedicás también parte de tu tiempo a la enseñanza de esta disciplina? Sí, yo al ajedrez como todo, uno lo aprende de chico, con amigos en la escuela y bueno, uno después con el tiempo uno va creciendo, se dedica a otras cosas. Y bueno, después retomé el ajedrez más que nada para jugar y bueno, soy consciente de que no tengo los recursos que tiene un muy buen jugador de ajedrez, soy un jugador amateur, bueno y me dediqué a la organización y al arbitraje, hice el curso de árbitro y ahí empezó mi carrera hasta culminar ahora que uno llega al título de árbitro internacional. Y no solamente queda ahí, el árbitro internacional tiene cuatro categorías que también puede ir ascendiendo dentro del árbitro internacional. Yo soy categoría D a partir de mi título y uno puede llegar a la categoría A donde uno puede ir a arbitrar una olimpiada, un mundial de mayores. Bueno, ahora tengo la posibilidad de ir al mundial juvenil que se realiza en Brasil a fin de mes, así que bueno, la Federación Argentina ha apostado en que participe como representante argentino, así que bueno, muy agradecido. Obviamente un orgullo para aquí, para el centro español, pero también para la provincia, porque no abundan obviamente árbitros internacionales con esta nueva normativa. Sí, en el país me tocó ser el primero y por ahora el único de los que ha obtenido con esta nueva normativa a partir del 1 de enero del 2024. Y en la provincia de Santa Fe y concretamente en la ciudad soy el único árbitro internacional. Gracias.